Música Dale, subiéndola hasta California, desde Babilonia Mami, voy a ganar un Grammy Pero le he coronado, están los machos de Miami Pelón como el Mortari, master pa' la transa Menecho está llegando en Colorado y en Atlanta Argentina ya conecta las visitas de MySpace 4 millones 490 Neta, somos los de neta Traficamos rimas por todo el puto planeta Nos han echado recta y resultan ser paleta Nosotros las ponemos en troconas y banquetas Congos y cartinas, todo América Latina Está consumiendo la rima Como portemos blanco para que meleas No le dieron pichichi, pero le dio a Galilea Te la dejo de tarea, para que te eduques Tengo sin tontas de rima, descargándose de un buque Míralo Qué donce canalito, qué dice Cómo ha estado Mueve unas cajitas Pura calidad, pura calidad Para mi compa bicho Pulele, ya está compa, los que quieran La troca Bueno, ahí la vimos Ya está compi, estamos en contacto Cuídese y que Dios te lo bendiga Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido chido Tirando rimas en las esquinas En atras y cantinas, en casas y oficinas Alrededor del mundo disfrutan mi mercancía Es pura de la fina carral de esa que rompe bocina Me la ando rifando, tirando siempre puro cartel Allá por la aurora, en Santa tengo mi cuartel Donde laboro la mierda que te era pa' arriba Esa que te alucina, sube tu adrenalina Esa que te prende chido siempre Es de lo más potente, hay cada vez más gente Adicta a mi producto, men ¿A poco no lo puedes ver? Para el tráfico de rimas, el de Santa es el mejor cartel A huevo, no somos nivos en el juego Algunos piensan que llegas y la hacen luego, luego Pero en él, están equivocados Hace falta mucho tiempo pa' llegar a todos lados